Es mucho mejor que te conozca por una persona limpia y santa y pura. Había una joven salandía allí que me decía, ¡Pastor! Yo acá en esta iglesia no tengo futuro. ¿Por qué? ¡Ay, pastor! Si acá todos los jóvenes son de 14 años para abajo. ¿Y qué te preocupa? Pastor, que yo tengo 22 años. ¿Y cuál es el problema? ¿Que eres novio? Ya le fui al grano porque ya más... Más agua, más claro echarle agua. ¿Y venís a la iglesia a buscar novio? No, pastor, pero hace dos años que estoy, pero... Pastor, acá no hay jóvenes. ¿Qué pasa? Le digo, ¡Ve a traerlos! ¡Ve a buscarlos! ¡Sálvalos! ¡Ve a testificarles! ¿Qué pasa con la juventud? Ahora, te voy a aclarar algo. Vas a traer el joven que a vos te gusta para que se enamore de ti. O de lo contrario, vas a cambiar tu forma de vestir, tu forma de peinarte para mostrar lo que eres. Y no estás mostrando lo que verdaderamente eres. Ahora, si no muestras lo que verdaderamente eres... No se va a arrimar a ti la persona que verdaderamente quieres. O la persona que verdaderamente te va a amar. Porque si tú te vas a perfeccionar por fuera para mostrar... Esa persona va a enamorarse de eso que tú le muestras. Asegúrate que todo el resto de tu vida vas a hacer así. Con ese peinado, con esos labios, con ese cutis, con esas pompas, con esas otras pompis. Y entonces todo el año vas a andar así. Porque eso es lo que le mostraste. Eso es lo que conoció. Ahora, después de la luna de miel, después de que pasa un año, se empieza a desinflar todo. Y no era todo lo que había. Entonces, no te asuste si se va por otro camino a buscar otra. ¿Por qué? Porque no tiene lo que le mostraste. O sea, que... Decirle que está a tu lado. Ni la iglesia es un anzuelo, ni tú eres la carnada. ¿Eh? ¿Sí o no? No, la iglesia no es un anzuelo y usted no es la carnada para andar pescando a alguien. Usted no es ningún señuelo. Porque si tú muestras una cosa, y después descubre lo otro, ¿cuál es el problema? La persona dice, pa, ahora pasó el tiempo y yo, hasta peluca usaba. ¿Cuántas madres le dicen a las hijas, mira que los hombres roncan? ¿Y cuántas suegras le dicen al yerno, mira que ella ronca? Y le digo la verdad, a ningún hombre le gusta escuchar a su esposa roncar. Porque le da la leve sensación de que tiene un hombre al lado. Porque los hombres creen que solo los hombres roncan. Y de pronto, ¡ay señor! Y a nadie se le ocurre que la novia, palabra novia, algo que yo amo, algo que yo quiero, algo que necesito, algo que me gusta, algo que me va a dar todo el placer que yo quiero. Eso es lo que la gente cree. Y no sabe que es un ser humano igual que usted. Que transpira, que suda y que los chulés le huelen tanto como al hombre. ¿Usted cree que los chulés de la mujer no sienen chulés que tienen mal olor? Díganle a la mujer que use la cancán durante un mes sin lavarla. ¡Ah! Se saca la cancán, la para ahí, queda quietita con un maniquí. ¡Claro! ¡Ah! ¿Pero quién le habla a los jóvenes así? ¡No, mijito, no! ¡No, no, no, no! Entonces, no busque, no busque engañar sus ojos. No busque engañar sus ojos. Ahí sí le cabe, es lo que hay. Bueno, ¿qué es lo que hay? Sáquese la máscara del maquillaje. Sáquese eso a andar. Pero para mí reprendí a la nena que estaba sacándose la ceja. Le digo, ¿qué parece un camino de hormiga eso? ¿Quién te dijo que te quedó lindo eso? Pero mira el desastre que te hiciste. No, lo que pasa es que no, no, no. Lo que pasa es que nada. Le estás diciendo al Señor. Te equivocaste, Señor. Te equivocaste, Señor. No, 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 esto no me gusta. Señor, me debías haber hecho así. Vaya y dígale al Señor. Me tengo que hacer así, me tengo que hacer así, me tengo que hacer así. Dígaselo al Señor. Y después que tenga el primer, segundo y tercer hijo, dígale al Señor. Ah, no, Señor. Estas estrías no son. Mirá estas, mirá estas huellas. Parecen surcos de ríos secos en Marte. Ocho, nueve hijos da a mamantar. Pobre mujer se va a bañar, el pecho está por acá. Ay, no, qué horrible. Parece una anciana. Claro que parece una anciana. Con 16 años, una Barbie, una nenita Barbie. Pero con 40 años, después hay 7 hijos. Entonces, ¿qué quiere que sea el cuerpo? Ese pobre cuerpo. 7 vidas salieron de ahí adentro esa panza. ¿Y qué quiere que sea una Barbie? Sí, pero mirá, agarrá el zapato más de punta, mujer, y pegáselo en el trasero. Y mandarlo allá, a que siga buscando su Barbie. ¡Claro! Pero ¿quién enseña eso? La tiene que enseñar el pastor. Porque en casa nadie habla nada. Y la veterana de la iglesia, que la Biblia dice que tienen que enseñar a las mujeres jóvenes, ¿qué es lo que hablan? Mate dulce, pero para chumiar el pastor. Agarren las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes y enseñenles de la vida. Enseñenles lo que es tener un hogar. Enseñenles a ser hombres de una sola mujer. Y a las mujeres, mujeres de un solo marido. Pero no le empiecen a enseñar diciendo, mija, no tenga hija. Mija, póngase el dew. Mijo, use el preservativo. Mijo, tome la patillita. Miren, no tenga. Cuando venga el Señor, esas mujeres que se andan cuidando por no tener hijos, le están diciendo lo mismo a Dios, que cuando el pelo lacio se lo hacen en rulo. Cuando el pelo negro se lo ponen amarillo. Cuando se ponen pantalones como hombre. Cuando el pelo es rulo y se lo planchan. Le están diciendo a Dios que se equivocó. Cirugía estética para todo. Entonces Dios se equivocó. Yo no quiero este cuerpo, yo no quiero estos ojos, yo no quiero este pelo, yo no quiero esta altura. Yo no quiero esto. Dios, te equivocaste. Cuando la mujer se hace todo esto para no quedar embarazada, le está diciendo lo mismo a Dios. Lo mismo le está diciendo. ¿A mí, mujer, para tener hijos? Ah, no, voy a perdonarme. Yo no me casé para tener hijos, Señor, eh. Uno en toda mi vida, pero mal no, eh. Ay, claro. Claro, siéntese con los pies arriba, mire la tele todo el día, eh. Arreglese. ¿Para qué dice la Biblia que Dios hizo a la mujer? No es para tener hijos. Solo los varones hablan. ¿Y las mujeres? ¿Y las mujeres? Bueno, vayan al internet y busquen donde está el diccionario internacional. Busquen. Busquen las mujeres que son más propensas a tener cáncer. ¿Cuáles son? Las que han dado poca luz. Busquen las mujeres que tienen cáncer de pecho. ¿Cuáles son? Las que han dado poco a mamantar. Busquen las mujeres que tienen cáncer de útero. ¿Quiénes son? Las que han dado poco a luz. Las madres que han dado a luz. De cinco o seis hijos para arriba. Que han amamantado hijos. Llegan a setenta, ochenta años. Están salnitas. Por dentro y por fuera. Nunca van a tener ese tipo de problema. ¿Por qué? Porque fue usado para lo que corresponde. Enójese si quiere. Pero ya lo sabe. Usted me dice. Hay pastores. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Abrase de pierna. Y que la doctora venga. Y le meta la nariz adentro. Y le meta una té de cobre allá adentro. Así. Entonces. Que conozca toda su intimidad de la doctora. Solo porque usted no quiere tener hijos. Entonces vas ahí. Haga lo que usted quiera. Haga lo que te quiera. La hermana. Que dejó de venir acá a la iglesia. Porque le hablo así. Y le pongo los puntos sobre las I. Lo último que me dijo es. En la ecografía salió que mi hijo. Salió enterrado en el brazo. El dios. Iba a ser paralítico del brazo. Por el bendito dios. Le falló el dios. Quedó embarazado. Y se lo arrastró para dentro de la bolsa. El embarazo. Y quedó con el dios ahí. Bueno. Es lo que usted quiere. Va a pasar el resto de la vida. Para el hospital. Para tratamiento. Para operaciones. Para esto. Para aquello. O con un bebé sin un bracito. Porque a lo mejor. A los 3, 4 meses de nacido. Se lo van a amputar. Por el bendito dios. ¿Acaso cada niño no viene con el pan bajo el brazo? Ay pastor. Pero ya tenemos 6 hijos. ¿Y cuál es el problema? Que no puede haber 7. Y 8. Y 9. Ay pastor. Por favor. ¿Cuál es el problema? Si Dios los manda. Y más sabiendo ahora. Que estamos a punto de ser arrebatados. Para el cielo. Y más sabiendo. A punto. Todas esas criaturas son para poblar el cielo. Por toda la gente que prefirió el pecado en vez del Señor. Dios va a poblar el cielo con los inocentes y con los abortivos. Gracias a Dios que hay 50 millones de abortos por año en el mundo. Y esos niños van a resucitar. Y esos niños van a poblar el cielo. Y van a dar la gloria y la honra al Señor. Puro en su mente. Puro en su corazón. Puro en su pensamiento. Y a ellos les enseñaremos la palabra. Porque Dios desechó la sabiduría de los sabios. Desechó el entendimiento de los entendidos. Porque Dios les da sabiduría para que adoren a Dios y glorifiquen a Dios. Le dan entendimiento para que con su entendimiento y su sabiduría y su ciencia descubran a un Dios creador. No, 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 no. Hacen dinero y miran a los demás por encima del hombro. Y no son nada. Son gusanos arrastrados en esta tierra. Y a veces nosotros mismos tenemos temor de esa gente. Porque tienen dinero y se creen que son mejor que alguien. Porque usted ama al dinero. Si usted ama al dinero, usted le va a tener miedo a la gente que tiene dinero. En vez de decirle, pero decime una cosa, papito. Vos con tu dinero, ¿te pensás que vas a dónde? ¿Vos te pensás que con tus millones te vas a comprar al cielo? ¿Vos te pensás que después que te mueras vos te vas a ir a un lugar especial solo porque tuviste dinero? Decime una cosa. Es que nosotros no queremos razonar como Dios quiere que razonemos. Porque tenemos la mente solamente para ver si hay algo de comida en la heladera. Y si hay pan en la bolsa. Y si tenemos plata para pagar la boleta del agua y la luz. Hasta acá nos da nuestro razonamiento. Hasta aquí tenemos nuestra mente. Por el amor de Dios, iglesia. Está bien que seamos pobres, pero no miserables, iglesia. Debemos saber cómo hablar. Debemos saber qué hacer con nuestra vida. ¿Hasta cuándo vamos a estar llenos de temor y llenos de miedos? ¿Hasta cuándo no vamos a brillar en la oscuridad? Si Él nos puso a nosotros como lámparas. La Biblia dice que la sal, si pierde su sabor, es echada afuera para ser pisoteada, tirada a la basura. No sirve para nada. Y nosotros somos sal. Sal para hacer lo que Dios quiere. Darle sabor a esta vida. La única manera que la gente encuentra su lugar es cuando vean qué es lo que no tienen. Y que ellos necesitan. Usted tiene dinero, usted tiene casa, usted tiene mujer, tiene hijos. Pero usted no tiene paz, ni tiene felicidad. Ni tiene salvación. Usted no sabe a dónde va. A dónde usted va es un lugar lógobre. Es un lugar de dolor. Es un lugar de angustia y de llanto. Y eso es para siempre. Y de ahí nadie sale. Y usted va hacia ese lugar. ¿Cómo frenar ese avance hacia las tinieblas? ¿Cómo frenar esa destrucción? Hay una sola cosa. Un solo nombre. La Biblia dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. ¿Cuál nombre? ¿Cuál es ese nombre? Y la gente no lo sabe. Como la bruja Dilma de ahí de Brasil. Era la reina de las brujas negras. La reina de las brujas de la magia negra. Se le dice reina de las negras. Pero no negra de piel. Sino reina de las negras significa de las brujas de magia negra. Y ella era la reina. Ella con una sola mirada podía dejar a una persona loca de la mente. ¿Puede creer eso? Ella dice, andaban legiones alrededor mío. Yo chascaba mis dedos en la vía pública. Y una nube de humo verde que solo yo la veía me hacía invisible. Y nadie me veía a mí. Y yo podía entrar a un lugar y tomar joyas y tomar lo que sea. Y salir con mi cartera llena de lo que yo quisiera. Esa mujer se convirtió a Jesucristo. Y es una preciosa predicadora. Es una mujer llena de amor. Dilma se llama. Es flaca, alta. Y habla, pero con un amor habla esa mujer. Y ella dice, yo no era nada. Yo era un lodo. Yo era un lodo gediondo. Yo me creía hacer algo, pero yo era un lodo gediondo. Yo era el lodo de la alcantarilla. El diablo se burlaba de mí. Era él que hacía todo en mí. Y yo creía que yo tenía poder. Hasta que un día, el diablo le pidió. Porque en ese mundo se vive una soledad increíble. Y el diablo le pidió sacrificar a un niño. Y como ya llegaba la hora para ella salvarse, Dios solo hizo así. Y le permitió a ella ver con ternura a ese niño. Y no quiso matar. Ese niño. Un sacrificio de una misa negra. Y el diablo le puso una enfermedad a la madre como venganza. Y al padre. Y a la hermana. Dijo, tú me vas a obedecer en todo. Porque yo te doy todo. La cantidad de riqueza que esa mujer tenía. El día que su madre se iba a morir. Ella tenía. Para salvar su madre. Tenía que tirarse bajo un tren y entregarle su vida a Satanás. Y el diablo le dijo, quiero tu alma. Quiero tu cuerpo. Y quiero tu espíritu. Tú te vas a tirar debajo del tren. Y te va a hacer pedacito. Yo quiero tu cuerpo hecho pedacito. Y voy a llevar tu alma conmigo para el infierno. Y tu espíritu también se va conmigo. Y ella esa noche. A las dos de la mañana empezó a hablar. No podía dormir. Dice yo a las cinco de la mañana. A las seis de la mañana. Antes que salga el sol me tengo que suicidar. Y mi familia va a quedar libre. Yo voy a hacer el sacrificio para Satanás. Para liberar mi familia. Y ella empezó a pensar y dice. Si hubiera un Dios. Que sea más poderoso que el diablo. Si hubiera tan solo un Dios. Que me amara a mí. Pero a mí nadie me ama. Yo soy una porquería. Nací para sufrir. Y una voz le habla y le dice. Con mucho amor. Y usted creyera. Si yo le dijera que ese Dios existe. Dice. ¿Qué me habló? Y ella solo vio una luz. Y esa luz le habló y le dijo. Yo soy Jesús. Yo soy tu Dios. Yo te crié. Tú me criaste a mí. Dice. ¿Para qué tú me criaste a mí? Yo nací solo para sufrir. Y para tener dolor y angustia. Y ella se atrevió a decirle. Yo he sufrido más que tu hijo Jesucristo. Y ahí el Señor la tomó y se la llevó. Su cuerpo cayó. Y él le sacó el alma y se la llevó. ¿Y sabe dónde la llevó? Dos mil años atrás. A Jerusalén. Y ella vio Jerusalén. Hace dos mil años atrás. Y vio la gente correr. Y vio la gente como aplaudía. Y vio como lo castigaban a Cristo. Y vio como le ponían una cruz. Una corona de espina. Y vio como lo escupían. Y dice que sufría tanto, tanto, tanto. Que ella gritó. ¡Paren! ¡Paren! ¡No lo castiguen a Él que es el Hijo de Dios! ¡Yo sí que soy una bruja! Cuando ella dijo bruja. Todo se volvió silencio. Y Jesús volteó la mirada hacia ella. Le dijo. No mi hija Vilma. Nadie puede sufrir esto. Si no solo yo el Hijo de Dios. Para que tú seas libre. Nadie. Nadie pudo sufrir esto. Solo yo. Y ella volvió para atrás. Y entró en el cuerpo. Y antes de entrar en el cuerpo. Del cuerpo estaban saliendo demonios. Y demonios. Y demonios. Y había inmundicia. Y maldición. Y maldición. Y maldición. Y maldición. Y cuando ella entró en el cuerpo. Se apareció Lucifer. Y le dijo. Te vienes conmigo al infierno. Y le agarró. Y apareció Jesucristo. Y le pegó un grito. Que se abrió un pozo. Y el diablo se cayó para dentro. Y en ese momento. Ella fue por primera vez. Desde que ella nació. Porque dice que había sido consagrada. Desde el vientre de la madre. Para ser bruja. Desde que ella nació. Por primera vez. Conocía. Un instante en su vida. Que no tenía un espíritu inmundo. Adentro de su mente. Hablando. Un demonio hablando. Por primera vez. Y lloró. Y se rió. Y dice. La primera vez que yo me río. La primera vez que me levanto. Y tengo paz. Y levanté mi mano. Y alabé al Creador. Y a mi Salvador. Y fui a mi casa. Y le dije. Mi madre me dijo. Estás loca. ¿Qué te pasó? Estás rara. Dice. Mamá. No tengo más nada que ver con los espíritus. Se fueron todos de mí. Jesucristo me salvó. Y la madre no entendía. Ese lenguaje. Porque ella toda la vida. Fue una mujer millonaria. Toda la vida fue una mujer bruja. Toda la vida había solamente. Maldición y maldición. Y maldición sobre su boca. Nadie. Ella dice. Nadie me habló de Jesús. Yo no sabía. Que ese nombre Jesús. En la noche más oscura mía. Que yo me iba a entregar a Satanás. Yo no sabía clamar a ese nombre. Porque nadie me había hablado de Jesús. Yo no sabía nada de la cruz. Nosotros usábamos cruces. Para toda la magia negra. Y toda la brujería. Íbamos a los cementerios. Íbamos a las iglesias católicas. Hacer brujería. Magia negra. Todo eso. A mí nadie me podía hablar del poder de la cruz. Y Satanás usa la cruz. Hay otra palabra en la cruz. No es la cruz. No es tener una cruz. Los brujos usan la cruz. Y adentro en la iglesia católica. Unidas hacen las brujerías más fuertes. Ellos. Hacen esas cosas. Pero hay otra palabra. La palabra de la cruz. La palabra de la cruz. Que es salvación. Que es perdón. Que es amor. ¿Y por qué a nosotros se nos olvida? ¿Por qué se nos olvida el amor, el perdón, la obediencia, el temor a Dios? ¿Por qué se nos olvida obedecerle a Dios? Nos miramos en el espejo y hacemos con nuestra vida lo que queremos. Y después queremos que haya poder de Dios para hablar. El poder de Dios se asienta en un corazón obediente. El poder de Dios sale de un corazón que teme a Dios y le obedece. El poder de Dios sale de un corazón lleno del Espíritu Santo que sujeta la lengua y sujeta los pensamientos. Tiene dominio propio. Está controlada la persona por Dios, por la palabra. Y luego habla y hay presencia de Dios en la persona. Pero si nosotros no hacemos eso, si no nos ponemos en práctica en el diario vivir de nuestra vida y dejamos que nuestra boca sea un bochinche y nuestra cabeza sea un bochinche de pensamiento y los diablos manejan nuestra cabeza. Si andamos pensando con los sentidos, o andamos en la carne y en los deseos de la carne, y somos cristianos carnales, ¿qué podemos tener de poder de Dios o presencia de Dios? Esta mujer dice, yo no sabía a quién clamar. Y Él sabía que yo nunca lo había conocido. Pero Él permitió que yo empezara a pensar hacia Él. Si habría un Dios, qué lindo sería que hubiera un Dios que lo aplaste a este diablo, que sólo me dio tristeza en la vida. Sólo me hizo su esclava. Me hizo comer lodo y barro. Si hubiera un Dios bueno que lo aplastara. Y el mismo Dios vino. Y ella no conocía su nombre Jesús. Ni siquiera creía que la cruz fuera el verdadero poder de la cruz. Porque ella lo único que veía una cruz era para usar para lo malo. Y nosotros, con nuestro conocimiento, ¿qué estamos haciendo? Si la iglesia fuera más obediente, si la iglesia fuera más sincera, si la iglesia fuera más congregacional, más de no faltar, a mí me daría muchas ganas y fuerza de llamar, levantar el teléfono y llamar y decirle a Vilma, Vilma, quisiera que venga una semana entera aquí a Uruguay. Yo te voy a pagar todo el pasaje ahí de vuelta. Te voy a tener lo mejor, te voy a dar lo mejor. Un lindo hotel o una linda casa para que vives la semana. Buena comida. Te voy a dar todo lo que necesites. Y voy a hablar con otra gente para ver si podemos juntarnos allí en el... en el teatro de la reñaga para que tú prediques y salves muchas personas. Pero la iglesia no es una iglesia obediente. Vienen cuando se les da la gana, vienen cuando están aburridos en sus casas o cuando están ahogados de problemas. No son una iglesia que tienen un compromiso con el Señor. Por eso no se puede hacer más. Y esto que está acá, ay, cómo habla esto de la conducta de la iglesia. Cómo habla de la obediencia y la desobediencia que hay entre nosotros. Porque si yo voy a llamar a Vilma que venga, yo tengo que tener cuatro mil dólares en la mano. ¿Me está escuchando? ¿Por qué? Porque de San Pablo, Brasil, para acá, un pasaje de Copa Island, de Montevideo, de aquí a Salto, anda ahí en mil, mil quinientos dólares. Para ir, mil quinientos dólares para venir. O sea, son tres mil dólares. Yo no le puedo mandar a esa mujer con una ofrenda de cinco mil pesos en la mano. Nos bendeciría grandemente. Tendríamos culto todos los días y enseñanza para los obreros todos los días. Quedaríamos avivados, fuertes, por una mujer tan ungida que soltaría tantas bendiciones sobre nosotros. Pero nosotros, ¿qué hacemos? No somos fieles en lo poco. Dios no nos puede dar mucho. Tres cultos por semana y no nos congregamos. A veces venimos a un culto de los tres o a veces no venimos ni a los tres. Ahora llamo por teléfono y le digo, mira que la que me entraba para tu barrio, venís. No, dice, porque tengo unos pedidos, tengo que hacer pizza. Ah, no me di. Sigan nomás con la pizza. Viene el culto y después hace la masa. Quítenle una hora de sueño, caramba. Ah, no. Entonces nuestra mente es inmadura y Dios dice, voy a pasar para otro lado, lo voy a dejar dentro de diez años, a lo mejor venga. Pero qué rido, Señor, si no hay tiempo. Ya está. No hay más tiempo. Se termina. ¿Qué hacemos? Decimos, pero lo cumplimos. Después usted va a orar por un enfermo y cree que Dios le va a responder. Después usted va a orar por un problema y usted cree que Dios le va a oír. Cuando nosotros decimos cosas, pero no va a ser nada, ya quieto. ¿Y qué es el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué es el Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo de Dios es una persona. El Espíritu Santo de Dios ama. El Espíritu Santo de Dios siente. El Espíritu Santo de Dios pesa nuestros corazones. El Espíritu Santo de Dios sabe cuando somos sinceros, cuando somos mentirosos, o cuando somos faltos. Usted dice, Pastor, hoy no puedo oír porque tengo tal problema, ahora es por mí. Pero no diga voy y después no voy. Y si no va, no nos deje a nosotros en asco porque uno le ama. Y dice, ¿qué habrá pasado? Yo esperaba a esa persona aquí. ¿Por qué no está aquí? Y llama, tu, 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 el teléfono ha apagado. Si no apaga el teléfono. Y entonces usted dice, ¿qué es esto, Señor? ¿Con quién puedes contar tú, entonces? Si los creyentes se portan así. Uno quisiera, a ver, hacer planes. Tener tantas cosas para hacer. Pero no puede. ¿Por qué? Porque la gente miente. Dígame una cosa. La excusa, ¿no es una mentira? ¿Es una mentira la excusa o no? ¿Es una mentira o no? ¿Es una mentira o no? A usted le inventan un cumpleaños. Le invitan un cumpleaños. Y va toda contenta de su casa. Ay, sí, ta, ta, ta. Y va y se pone a conversar con un familiar en su casa. Supóngase su esposo. Y así, cuando conversa, le empieza a darle manita. Entonces, busca una excusa para no ir al cumpleaños. Dígame, ¿eso no es una mentira? ¿La excusa no es una mentira? Toda excusa es una mentira. Por eso está así en la escritura que uno comenzó, comenzaron a excusarse. Tengo que visitar una hacienda. Tengo que probar cinco, cinco juntas de bueyes. Y me acabo de casar. Así que no puedo ir. Mira, con la casa que compraste, con los bueyes que compraste, con el casamiento que te acabas de comprar, podías haber ido. ¿Por qué? Porque ahora se están lamentando del infierno. Que el que nos llamó fue el Señor. Y ellos dijeron, ¡No! Ahora, ¿qué haces con la casa? ¿Qué haces con las juntas de bueyes? ¿Y qué haces con tu casamiento? En el infierno. Cuando el que nos llamó fue el Señor. Excusas, que son mentiras. Y los hijos de Dios, tenemos que ser íntegros, limpios, rectos. No podemos decir que estamos llenos de Espíritu Santo y con excusas, que son mentiras. Aborrezca la mentira. Aborrezca la excusa. Dígale a su esposo, ¡Vos podés! ¡Vos podés! A las cinco, ¡Pará! ¡Che, dale! ¡Vos podés! ¡Deja de tantas cosas! ¡Deja de tantas cosas! ¡Vamos para la iglesia! Cuando nosotros se nos enferma algo, tenemos un problema, clamamos a Dios, Dios nos responde. ¿Y ahora? ¿Por qué? Porque no tenemos autos, porque no tenemos bicicletas, porque no tenemos motos, porque no tenemos aviones, porque no tenemos helicópteros. Nos vamos a la iglesia. Excusas. Excusas para no adorar. Excusas para no estar. Excusas para no ser. Porque en nuestro sentir, estamos acostumbrados a andar por los sentidos iglesiales. Y eso significa que tenemos que morir. La Biblia dice que no vivo yo, más Cristo vive en mí. Debo crucificar esta carne con sus pasiones y su deseo. Debo someter mi deseo a la voluntad de Dios para que el Espíritu de Dios haya cabida en mí. ¿Por qué no se levantan siervos de Dios en Uruguay? ¿Por qué no se levantan hombres de Dios? Porque no hay gente dispuesta a pagar el precio, iglesia. Pero cuando viene Juan de los Palotes, todos corren a ver si tiene la famosa unción. Juan de los Palamas